Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy es sábado y estoy haciendo un experimento de video. A ver si con la computadora puedo capturar videos y ponerlos en mi sección nueva que he creado, Intimidades y Entornos. Y quiero comenzar esta prueba de video. Espero que no se asusten mucho de verme. Y disculpen la facha, pero es un día caluroso, hay un día precioso afuera y estoy bastante cómodo aquí en mi casa. Y quiero empezar con un poema que se llama Electra y que pertenece a mi colección de poemas Insomnia, publicada en 1988, cuando tenía apenas, caramba, tenía bien poquito, tenía 28 años. Y el poema dice así, la he visto, blanca como una paloma, pavorreales de viento transidos a su paso de ola, arrogada en vigencias de amnésicos tratados. Líquida avaricia de la nada, que abre perfumes ensortijados e inseguros, flotando en el confín la absurda amenaza de látigos adegüello. El ojo es prisión de espanto, pozo de vacío, espejo de la envidia. Y la suma de los ojos, dividida en hemisferios de boca, es cociente final de aberrada culpa. Miedo. Cara a cara la muerte habla, aliento tras aliento, bajo el techo y las columnas de azufre, asadores del manjar, único, palpitante y ciego, aritmética de los ojos y las bocas, hemisferios del rostro que miente.